Morelos, sí, es una coalición con el partido de la revolución democrática, se imagina esto, PRI con el partido de la revolución democrática, algo que nunca hubiéramos imaginado y ayer la dio a conocer el PRI, el presidente del comité directivo estatal del tricolor en Morelos, Jonathan Márquez, que dio a conocer que competirán con candidatos, candidatos comunes en seis distritos locales y en quince municipios. Del estado, consumada está la alianza, los dos partidos no niegan sus diferencias, sino al contrario, la unión que hoy han logrado es síntoma de una sociedad plural y diversa, eso fue lo que dijo Jonathan Márquez en la presentación de esta coalición, y ahí le va, van a ir juntos estos dos partidos en Tlayacapan, Jutepec, Tetela del Volcán, Tepoztlán, Huitzilac, Ayala, Atzochiapan, Jantetelco, Yecapixtla, Jona Catepec, Totolapan, Zapata, Cuernavaca, Tlalnepantla, y Zacualpan de Amilpas. Y vea usted, no incluyeron a municipios de esta zona sur, en esta alianza, y también van a ir juntos en los distritos locales, uno, dos, tres, seis, ocho, y diez. El diez sí es de esta zona sur, el de Zacatepec, así es que ahí tiene usted estas dos alianzas, y hay más, se están conformando más alianzas entre los diferentes partidos políticos para las próximas elecciones del seis de junio. Por lo pronto, le dejamos esas dos, y estaremos al pendiente de las que sigan, porque también el partido Encuentro Social está buscando alianza, que otro partido, el verde, en fin, aquí le vamos a dar a conocer cuando ya se firmen estos acuerdos. Por lo pronto, ahí tiene, como la ve, cuando lo publicamos en nuestra página de Facebook, pues, como dicen, se incendiaron las redes, con todo lo que se dijo, todo lo que comentaron los ciudadanos y los militantes de estos partidos, al enterarse de esta alianza, que ya sabe, la hacen, como dicen los de arriba, los dirigentes, las cúpulas de estos partidos. Así es que, pues, ya están hechas, parecen irreversibles, vamos a ver qué ocurre en los próximos días, próximas semanas, con estas alianzas, pues, totalmente en algunos casos, como la del PRI con el PRD, ¿se acuerda? El PRD sale para sacar al PRI del poder, y ahora van juntos de la mano, como hermanos, abrazados, hacia la próxima elección. Pues, ahí lo tiene, usted sabrá, ciudadano, qué hacer ante esta situación.